Latitud cero, una coordenada radial donde se cruzan las distintas voces que marcan el ritmo de nuestra historia. Latitud cero, ni norte ni sur, simplemente planeta Tierra. Conducción y producción integral de Marcelo Morales Yokubori y María del Carmen Patricia Morales. Les damos una muy cordial bienvenida a una nueva emisión de Latitud cero, como siempre con las editoriales de Lino Morales para reflexionar junto a nuestros entrevistados sobre la realidad del mundo que nos toca vivir. Hola Lino, ¿cómo estás? Bien Marcelo, gracias. En la comunidad académica de Córdoba, la Universidad Blas Pascal se ha caracterizado por abrir espacios para la formación integral, la creatividad y la búsqueda de excelencia. El profesor Alberto Ferral integra el Consejo Superior de esta Casa de Altos Estudios. Además es director de la carrera de Gestión Ambiental, Higiene y Seguridad Laboral y director de la Cátedra UNESCO sobre Seguridad Humana en América Latina. Precisamente en la entrevista que le efectuó Patricia Morales aborda el tema de la seguridad humana, seguridad que se refiere en la actualidad a seguridad alimentaria, seguridad territorial, a los recursos naturales y sus riesgos y a los cambios de paradigmas. Aclara cómo las Naciones Unidas han definido la seguridad humana y territorial para que entre ambos conceptos se encuentre la necesaria sustentabilidad. Es de destacar la relación que marca el profesor Ferral entre desarrollo y seguridad humana. Dice, cerca de un 50% de la población mundial está en la pobreza o sin los servicios básicos. Vale decir, el desarrollo no sea humanizado. Considera que hoy el desarrollo, más que una variable económica, es uno de los derechos humanos. En la segunda parte de su charla el profesor Ferral habla sobre seguridad humana y el concepto de dignidad. Y fundamentalmente del agua y su importancia en el desarrollo humano. Este recurso que ha dado origen a la vida debe ser el elemento que debemos cuidar, proteger, estudiarlo, amarlo y vivir de su filosofía. Antes de ir a nuestra entrevista de hoy, vamos a escuchar de la compositora brasilera Chiquiña Gonzaga un tango para piano, gaucho o también llamado corta jaca, interpretado por el pianista alemán Marcus Stapp. Chiquiña Gonzaga 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 Gracias por ver el video. 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 Patricia Morales entrevistó a Alberto Ferral, director de la Cátedra UNESCO de Seguridad de la Universidad Blas Pascal. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, profesor Alberto Ferral, director de la Cátedra UNESCO sobre Seguridad Humana en América Latina. Por dar esta pequeña charla. Se trata aquí de saber qué significa seguridad humana, por qué es tan importante actualmente. Bueno, normalmente siempre encontramos términos que se ponen de moda y hemos hablado mucho de sostenibilidad y sustentabilidad, hemos hablado de gobernabilidad y gobernarsa, pero en este momento se está pregonando mucho en buscar el concepto de seguridad en las personas. Y el tema de seguridad humana está muy referido directamente con la seguridad del territorio donde viven los habitantes. Y este concepto de seguridad se refiere no a un tema de seguridad civil frente a un riesgo o una invasión como fue finalizada la Guerra Mundial, donde se pensaba que los países podían ser invadidos unos a través de otros, o bien agresiones desde el punto de vista ciudadano. Todo por el contrario, se refiere a la seguridad alimentaria, se refiere a la salud, a los recursos naturales, a la forma que están explotados y en función del futuro de la humanidad. Se refiere a la seguridad frente a las instituciones y frente a riesgos nuevos que empiezan a aparecer y temores que la gente tiene porque han cambiado ciertos paradigmas, han cambiado los valores de la sociedad, hay crisis en un país y repercuten otros. Y frente a todo esto se plantean distintos tipos de falta de seguridad. Entonces las Naciones Unidas han definido muy bien el concepto de la seguridad humana y de la seguridad territorial para que entre la dinámica de uno y otro puedan encontrar la sustentabilidad necesaria. ¿Cómo se vincula el concepto de desarrollo más humano con el tema de la seguridad humana? Bueno, casualmente si hablamos de desarrollo podemos decir que el desarrollo ha tenido una crisis. Casualmente su crisis se debe a que no todos hemos tenido las mismas posibilidades ni tampoco el sistema ha sido equitativo. Y en función de eso encontramos que el desarrollo que hoy en día está en crisis, que cerca del 50% de la población mundial está en la pobreza o sin los servicios básicos, vemos que este desarrollo no ha sido humanizado. Entonces el desarrollo que normalmente lo tomamos como una variable económica, hoy en día tendríamos que decir más bien el desarrollo es un derecho de los derechos humanos. Por lo tanto este concepto de la seguridad frente a la crisis del desarrollo es que debemos buscar una vida sana mucho más amplia, con resguardos políticos, jurídicos, educación, capacitación y permitir que la sociedad no tenga que vivir o enfrentando crisis globales. Y estas crisis globales a veces, como es el caso del cambio climático o una crisis financiera internacional, etc., producen incertidumbres y crisis en las personas y quitan la calidad de vida. ¿Cómo ves el tema del cambio climático en cuanto al tema de riesgos en seguridad humana? Bueno, el cambio climático es un fenómeno que se está planteando independiente bien del concepto global de su origen. Muchos hablan de la manera en que antropogénicamente hemos perjudicado el medio y hemos modificado nuestra propia atmósfera. También existen ciertos ciclos y evoluciones que hacen a los sistemas planetarios y que pueden haber influido. Pero de todas formas estamos frente a un riesgo que realmente se presenta porque el clima no se comporta cíclicamente como lo hacía normalmente, sino que hoy en día está en cierta forma desordenado. Y hay zonas que están sufriendo lluvias, por ejemplo, que normalmente llovían 100 milímetros, hoy llueven en un día, los 100 o 150 o 300 milímetros, como han sido casos que conocemos por todo el mundo. ¿Has trabajado mucho en el tema del agua? Sí, en especialidad yo me dedico a eso, sobre todo en la paz subterránea. Y bueno, veo que el tema del agua es un tema fundamental porque no solamente es importante por el origen de la vida y porque sin ella no existe. El agua en estado líquido solamente se da en este planeta y por eso debemos tener presente eso. Pero también debemos tener presente que solamente el 3% de todo el agua que conocemos sobre el planeta es dulce. Y hay que cuidarla y protegerla lo más que podamos. También respetando fuertemente su cultura natural, digamos así. A ella le gusta fluir y tiene un marco determinado en su movimiento natural. Por eso el agua es fundamental desde el punto de vista de la vida, pero también a veces es hasta más peligrosa que el fuego cuando tiene su violencia natural. ¿Cuáles serían las prioridades a nivel local y a nivel global de seguridad humana? Yo creo que lo más importante es encontrar un desarrollo económico que permita al territorio tener dinámica con su ecosistema. Eso es un elemento fundamental. Y el otro elemento que me parece muy importante es que las instituciones que componen ese territorio, que pueden ser los municipios, las alcaldías, etc., comulguen regionalmente en los intereses de ese sector y que se tengan en cuenta el consenso permanente de los vecinos para encontrar solución a sus propios problemas. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Latitud Cero. Un lugar de encuentro donde la diversidad cultural se revela como un bien común de toda la humanidad. Latitud Cero. Otra contribución de Terra Curanda BZW. Escuchanos en www.terracuranda.org Hay países que yo recuerdo Como recuerdo mis infancias Son países de mar o río De pasteles, de vegas y aguas Aldea mía sobre el ródano Rendida en río y en cigarras Antilla en palmas verdes negras Que a medio mar está y me llama Roca Lillure de Portafino Mar Italiana, mar Italiana Me han traído a país sin río Tierra sagar, tierras sin agua Saras blancas y saras rojas Donde pecaron otras razas De pecado rojo de atridas Que cuentan gredas tajeadas Que no nacieron como un niño Con unas carnazones grasas Cuando las oigo Sin un silbo Cuando las cruzo Sin mirada Quiero volver a tierras niñas Llévenme a un blando país de aguas En grandes pastos envejezca Y haga el río fábula y fábula Tenga una fuente por mi madre Y en la siesta salga a buscarla Y en jarras baje de una peña Un agua dulce Aguada y áspera Me venza Y pare los alientos El agua cérrima y helada Rompa mi vaso Y al beberla Me vuelva niña las enterañas En sintonía con los temas de hoy Escuchábamos el poema Agua De Gabriela Mistral En la voz de Carlos Andrés Burgos Sepúlveda Y para continuar con este homenaje Al agua Vamos a escuchar un clásico De la música campestre norteamericana Shallow Water O Agua Poco Profunda En la voz del cantante De ese país Randy Travis I will not drown in shallow water Not with your love within my reach I did not come this far to falter And will not rest until I'm free You are the sun You are the flower You are the wind Across the sea And I will kneel Here at your altar And pray you'll take My soul to keep Oh precious one You are the mountain You are the earth Beneath my feet In you we're one Now and forever In you I find The love in me Through your love Through your love My eyes are open Through your love I'll learn to see And in your name My bread is broken By your grace I'll rest in peace I will not drown In shallow water Not with your love Within my reach I did not come This far to falter And will not rest Until I'm free I will not drown In shallow water Not with your love Within my reach I did not come This far to falter And will not rest Until I'm free I will not drown In shallow water In shallow water In shallow water Gracias a todos. Quiero comentarles que así como existió la responsabilidad social empresaria como un elemento fundamental para las empresas, desde el Ministerio de Educación de la Nación en la República Argentina estamos trabajando muy muy fuertemente en responsabilidad social universitaria. Y esto nos ha permitido que realmente nuestra universidad desde hace aproximadamente unos 5 años ha tomado como fundamental llevar adelante una vinculación con el medio externo de la universidad que vendría a ser la sociedad y devolverle de esa forma a esta sociedad todo aquello que la sociedad nos está requiriendo. Y sobre todo buscamos una vinculación que no sea solamente desde el punto de vista universitario investigativo, sino que hacemos más bien un extensionismo de nuestra educación a otros sectores. Y por eso hemos hecho programas educativos muy específicos. Pero en función de esto en particular, quiero comentarles que he elegido estos cuatro temitas. Por un lado, el tema de la seguridad humana, que es un proceso por el cual se crean las condiciones de dignidad del ser humano. Y esto lo dice la UNESCO desde el año 2005, donde el concepto de dignidad es fundamental por verlo desde el punto de vista de seguridad. Por supuesto que la seguridad no está planteada desde el punto de vista ciudadano, sino de la seguridad del individuo frente a la realidad de la vida. En aquella oportunidad escuchaba a una persona que comentaba si alguien pudiera hablar de necesidades y de la dignidad, tendría que primero conocer los dolores punzantes del hambre y de la sed. Y creo que en eso está basado este concepto fundamental de encontrar la dignidad del ser humano a través de una seguridad. Y el agua, a través de toda su relación en el desarrollo humano, y más hoy en día, que está estrechamente ligada en una crisis tan enorme como la que tenemos en el desarrollo, donde ha dejado de ser una variable económica para ser más bien un derecho humano, estamos en presencia de una necesidad fundamental de encontrar la seguridad a través del agua para el futuro de la humanidad. Y esto lo digo porque, así como Jorge nos planteó nuestro maravilloso mundo ancestral donde vivimos, la Tierra, debemos reconocer que esto era un mundo incandescente y totalmente entrópico, donde el desorden era enorme. Cuando apareció el agua en estado líquido, solamente ahí se pudo dar la vida. Y no hay duda que la naturaleza se ordena en función de los seres vivos. Son los seres vivos que ordenan el desorden. Por lo tanto, el ser humano también tiene que entender y comprender que en el mundo de la biodiversidad debemos encontrar el equilibrio tal para que el ser humano siga existiendo. Por lo tanto, este recurso fundamental que ha dado origen a la vida debe ser el elemento más importante que debemos sostener, cuidar, proteger, estudiarlo, amarlo, y por supuesto vivir de su filosofía como también se ha expresado hace un ratito en esta mesa. También es importante ver el concepto de las guerras del tercer milenio que ya no serán por fuentes energéticas como el petróleo. Indudablemente que el futuro va a ser muy difícil de mantener la paz, pero casualmente porque vamos a tener carencias enormemente de recursos, mientras que otros recursos como es el recurso social se encuentra extremadamente marginado. No olvidemos que cerca de mil millones de personas en el mundo están en la indigencia y más del 50% en la pobreza. Entonces esto nos está manifestando un tema muy arriesgado en lo que hace a la seguridad. Y la escasez del agua, el hambre, la degradación ambiental constituye a algunos de los que acá en América Latina sabemos llamar como ejes del mal, porque en seguridad alimentaria desde una perspectiva global podríamos llegar a decir que la carencia de estos elementos serían fundamentales y estaríamos frente a los problemas más serios. Yo acá he hecho un pequeño grupo socioeconómico para que nos demos cuenta, donde en uno de ellos yo pongo aguas que consumen, por ejemplo viajan en avión o en auto, comen dietas y carnes lípidos y proteínas, y estos son los sobres consumistas. Pero fundamentalmente a veces toman aguas embotelladas o refrescos, mientras que los que son sustentables beben aguas limpias, té o café de vez en cuando. Y los que están excluidos en el sistema están bebiendo aguas contaminadas. Entonces la equidad no es para todos. Y esto creo que es un problema importante. Por lo tanto la seguridad humana yo la planteo como proteger a las personas de amenazas y situaciones negativas, críticas, generalizadas, que atentan contra la vida, la supervivencia y la dignidad. Si carecemos del agua, imagínense cómo estos tres elementos, contra la vida, la supervivencia y la dignidad, si no protegemos este recurso, cómo estaremos en desprotección. Y también es importante que debemos construir fortalezas, aspiraciones en las personas, para liberarse del temor y de la necesidad. Si tenemos personas que no tienen la posibilidad de tener la tranquilidad, de llegar a tener el agua todos los días o el saneamiento que ellos necesitan, tengo la plena seguridad que vivirán con temores y con necesidades permanentemente. Y así podemos llegar a tener problemas frente a aquellos que son los más pobres, si se quieren. Porque la vulnerabilidad de esas amenazas o situaciones negativas estarán siempre sobre los más indigentes. Entonces el mundo hoy se encuentra frente a un riesgo, con una amenaza y con elementos vulnerables. Los riesgos, por supuesto, serán aquellos cuando menos protejamos el agua, cuando más la contaminemos y cuando menos podamos encontrar los servicios necesarios para distribuirlas. Las amenazas serán las probabilidades máximas que podemos tener frente a este crecimiento demográfico y a esta explotación industrial y comercial y de servicios que tenemos, que están fuera de control en muchísimos países todavía. Y la vulnerabilidad será desgraciadamente siempre sobre los más débiles. El profesor Alberto Ferral indica que la seguridad humana, como concepto vinculado a la dignidad, hace referencia, entre otros aspectos, al acceso al agua potable, la seguridad ambiental y los alimentos. Este nuevo concepto de seguridad, planteado por Naciones Unidas, resulta mucho más amplio que el que se tenía hasta hace tiempo. Creo que el mayor mérito de esta nueva concepción de seguridad es su visión integradora, puesto que los aspectos sociales, económicos, psicológicos y ambientales asociados a la seguridad humana en muchas ocasiones tienen un impacto sistémico o sinérgico. Y es por ello que resulta necesario entender a la seguridad humana como un problema transversal donde quedan involucradas todas las variables que afectan a la dignidad. Es fundamental que los líderes, desde los diferentes ámbitos en que se estructuran las sociedades, empiecen a comprender la problemática de la seguridad desde una visión más holística y no a través de compartimientos estancos. Hasta la próxima emisión y muchísimas gracias. Latitud 0 Una coordenada radial donde se cruzan las distintas voces que marcan el ritmo de nuestra historia. Latitud 0 Ni norte ni sur Simplemente planeta Tierra Conducción y producción integral de Marcelo Morales Yokubori y María del Carmen Patricia Morales ¡Gracias! 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 Gracias.